Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos el nombre de la nueva temporada Gracias a la cuenta oficial de Instagram de Rainbow Siege Tenemos por aquí el vídeo, pero antes de ver este pequeño mini teaser Donde se nos presenta el nombre de la nueva temporada Dice por aquí, cada jugador de élite fue una vez un recluta Esto, más o menos lo que yo he entendido, lo que quería decir según yo No es que vaya a venir un nuevo élite de reclutas y tal Que ojalá, ojalá sea así alguna vez Más bien que lo he dicho cada jugador que tenemos hoy en día en el juego Vale, pues en su momento fue un recluta Vale, nuevamente vamos a ver el teaser justamente por aquí Vamos a quitar esto por acá Por cierto, Ari, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos, gente Que no te digo nada, madre mía Hola, caramelo Vale Que subido, me volví de aquí a la hora Por cierto, estamos en directo en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial, ¿vale? Estamos con drops, por si queréis pasaros por aquí, perfecto Vamos a comentar lo que se ve por aquí Tampoco se ve demasiado Y vamos a ver posibles teorías y nuestras tonterías ¿Vale? Como veis Pone por aquí el símbolo de R6 en doradito En lo que parece ser Bueno, pues no sé, en verdad Podríamos empezar a mirar un poquito el tema del mapa Pero no sé si este mapa llegará a ser algo Simplemente nada Pone el número 9 en números romanos 9 por los 9 años que tenemos en Remus Siege Y como veis, tanto izquierda y derecha Tenemos dos reclutas, ¿vale? Justamente el de la izquierda es azul Y justamente tiene un dron El azul siempre ha sido el color de los atacantes Y justamente el de la derecha está reforzando Y es naranja, el defensor ¿Vale? Como estáis viendo, vamos a tener dos reclutas totalmente distintos Uno del otro Actualmente teníamos un recluta que era siempre igual ¿Vale? Y era así, ¿vale? Era siempre igual Ahora vamos a tener un recluta Como veis a la izquierda Parece ser, o al menos eso creo Como un blindaje más ligero ¿Vale? Porque parece como que tiene menos armadura Parece que tiene mucha menos salud en ese aspecto Y el de la derecha, como estáis viendo, es lo contrario Tiene más casco Tiene como más Como que sería una especie de Un rug Vamos a ponerlo así, ¿vale? Un blindaje como un rug Imaginaros un salud de 3 Y en este caso un salud de 1 ¿Vale? Pero bueno No podemos decir mucho más sobre ello Teorías, ¿vale? Más que nada Teorías mías, más que nada Como veis Por el tema de la vestimenta ¿Vale? Y luego ya cuando va acabando para aquí el teaser Como veis Dice Operation New Blood New Blood significa sangre nueva ¿Vale? Pues lo he dicho Sangre nueva porque al final Hacen de algo que teníamos Que eran los reclutas Algo nuevo, ¿vale? Ahora, como ya sabéis El sábado Perdón, el sábado no El domingo Día 26 Estaremos O seguiremos, mejor dicho En directo Viendo la presentación del panel ¿Vale? Ya que aquí van a presentar Absolutamente todo lo que se viene En esta nueva temporada ¿Cuándo se viene esta temporada nueva? Me imagino que de aquí A algo menos de un mes Es decir Estamos grabando esto a día 20 Yo me imagino que para la primera No, pero igual para la segunda semana Del mes que viene Sí La verdad Entre tú y yo Aquí no podemos ver mucho más Y ahora bien, gente Mis teorías Lo que yo creo que va a pasar Con el recluta ¿Vale? Mis teorías Yo te voy a decir que aún no sé Absolutamente nada ¿Vale? O sea, no tengo ningún tipo De información, de pista De momento no, ¿vale? No decía así Pero de momento no Mi teoría es Lo que van a hacer los reclutas Va a ser Mi teoría Van a meter Que puedan tener Accesorios en las armas ¿Vale? Realmente como un operador Normal de corriente Y escudos Poco más ¿Vale? Que se pueda jugar en rank Es decir, en el modo estándar Es decir, en igualados Y en el estándar y tal Y poco más No creo que vayan a hacerle Mucho más Ojalá Lo que estuve comentando Durante todos estos días Ojalá le metan La opción De que puedan Yo que sé Después puedas elegir La velocidad que quieras El blindaje O la salud que tú quieras Es decir, que tú Haya diferentes modelos De reclutas Y pueda ser un blindaje Ligero, un blindaje medio Y un blindaje pesado ¿Vale? Para que sea más Más pesado Con más salud Y más lento O pues más rápido Pero con menos vida y tal Me gustaría que fuera así Que se pudiera elegir Entre todos estos Pero lo dudo mucho Que tengamos tantísima elección ¿Vale? El tema de las ranked Yo personalmente Si nos han quitado un personaje En una temporada Como es en este caso Un personaje de temporada De la temporada número 2 Espero que sea para que lo metan En ranked ¿Vale? Que a mí me quiten un personaje Para que vayan a reworking Crear un recluta Y que este recluta Solo se pueda jugar en casuales A mí me parecería De broma De chistes ¿Vale? Personalmente Me parecía bastante retículo Quitando todo esto Ya fuera parte ¿Podrían meter algún tipo de élite A los reclutas? Me imagino que sí ¿Vale? Estaría bastante guapo Vi por ahí en su mente Una teoría Y no creo que sea cierta Ahora que estoy viendo A los reclutas Una teoría que decía Que podían meter Un hombre en defensa Como recluta Y una mujer en ataque Como recluta ¿Vale? Viendo esto que estamos viendo No parece Pero a saber ¿Vale? Otra cosa que me molaría En su momento Que le metan muchos reclutas O sea, muchos reclutas Perdón Que le pudiéramos meter Muchos élites A estos personajes ¿Vale? Total Son personajes que No se les ha visto nunca A la cara Por tanto Podrían ser cualquier operador O mejor dicho Cualquier élite Que nos apetece Que metan por ejemplo La skin de Jers of War ¿Vale? Porque también te cogen aquí A uno de estos dos Y pongan Le meten un élite Que la cabeza del élite Como tal O la cabeza del recluta Fuera el de ese operador Que meten un día Por poner Un élite de Batman Por ejemplo También Estaría guapo La verdad ¿Vale? No tendrían que meterlos A operadores que están dentro del juego Que no pegan ni con cola ¿Vale? Que aquí por lo menos Pues bueno Pues eso Pero bueno No puedo decir mucho más Sobre todo esto Simplemente pues Que ya tenemos La Bueno El nombre de la nueva temporada New Blood Me gusta La verdad me gusta Con respecto a ¿Qué más viene en esta temporada? Pues no te voy a engañar Creo que no viene Mucho más de contenido Es decir Vamos a tener Estos reclutas Revol creados ¿Vale? En plan que lo van a rehacer Como tal Y no creo que podamos hacer Mucho más O que tengamos mucho más En esta temporada Es decir Viendo lo que vimos En el año 9 Vienen un par de modificaciones Y cositas para esta segunda temporada Y poco más Ahora bien Según filtradores Que esas otras Según el filtrador Frax ¿Vale? Que por cierto Ya no parece que vaya a subir Más filtraciones Porque parece ser que lo han demandado Desde Ubisoft como tal Lo último que dijo Aparte de un élite Que íbamos a tener Este día 26 Que bueno Solo diré que es Lila Ha salido hace poco Y que empieza por Feng Y acaba por Rir ¿Vale? No diré más pistas La verdad Lo último que dijo Fue literalmente Que ese year pass Que no íbamos a tener Que íbamos a tener Unas suscripciones mensuales Tal y cual Que eso deberíamos ¿Vale? Podrían venir Bueno Deberíamos tenerlo como tal Para comprar en esta segunda temporada ¿Vale? No voy a decir mucho más sobre ello Porque literalmente no se sabe Nada La verdad Y más que nada Porque lo he dicho Al filtrador Lo han demandado Porque estaba filtrando Absolutamente todo Mucha información Y en fin Cositas Demasiados archivos internos Ahí sacados Pero bueno Mi gente Por cierto Ari Ya que estamos aquí Hay que rellenar un poquito de tiempo Hasta los 8 minutos ¿Qué te parecen estos dos reclutas? ¿Qué te parece la imagen? Tiene sentido tu teoría Bueno Sentido Que para mí van a ser distintos El indaje cada uno Sí Para mí sí Sí, para mí sí A ver que según lo que se ve la imagen Sí, es decir De la izquierda tiene toda la pinta De yo que sé Una máscara Un pasamontañas Y ya Sin embargo el de la derecha Tiene como estamos viendo Ese casquito ¿Sabes? Un casco ahí No lo sé Estaría bueno que sea muy personalizable El recluta A mí me gustaría Justo como lo he comentado Ya Que fuera un poco como Sí, como antiguamente ¿Sabes? Que tú podías literalmente Es decir Antiguamente para la gente que no lo sepa Tú podías jugar con el recluta Y no iba como ahora Que tú tienes 3 armas 4 armas y tal No, no Literalmente antes tenías Por facciones Es decir El grupo Mejor dicho El grupo de los SAS Tenía todo el armamento de los SAS El grupo del FBI Tenías el armamento del FBI El grupo de tal Literalmente era así ¿Vale? Hoy en día No sé cómo lo harán La verdad Me molaría mucho el tema De los blindajes Para que tú Por ejemplo Pudieras hacer un personaje Mucho más pesado Mucho más Duro Con un escudo Por ejemplo ¿Vale? O todo el contrario Un escudo O sea Un tío con escudo Pero que fuera mucho más ligero La verdad Obviamente Un armamento más Sí Un armamento más Menos tocho Obviamente no vas a poner El mismo armamento y tal Pero bueno No sé ¿Tú crees que se va a jugar En ranked? Buena pregunta En plan Al menos quedará en la opción Ojalá que sí Yo creo que no Pero ojalá que sí Sí Porque si no ¿Qué sentido te diría? Sí A ver A mí me daría rabia Que no lo metieran en ranked Es decir Me ha quitado un personaje ¿Para qué? Para no ponerlo Es como cuando hacen Un rework a un mapa De casual Y no lo meten en ranked Es decir Me haces el rework Del mapa de casa Lo conviertes en una mierda Porque al final El mapa anterior estaba mucho más guapo Y encima ese mapa Lo quedas en rápidas Y no lo metes ni en ranked siquiera Absurdo Pero bueno Sí, sí, sí No sé La verdad Pero bueno Igualmente Vamos a ver Qué se nos espera En esta temporada Estaremos como ya he dicho En directo Desde hoy Hasta el día 26 En directo Estaremos con drops En fin Todas esas cositas Así que nada Mi gente Sin más Un placer Hasta la próxima Adiós Chao Chao